Todavía no se alcanza una meseta en la curva de positividad que representa la provincia, de ahí que sigamos insistiendo en adoptar las medidas higiénico-sanitarias desde nuestro centro de trabajo o desde un lugar público que nos encontremos o en nuestros hogares, porque allí, lo decía ya la doctora Kenia González Medina, que según estudios revelaban que la infectación intradomiciliaria estaba ganando espacio, sobre todo en la ciudad de Bayamo, el epicentro hoy en nuestro territorio de la pandemia. Pero vamos a conocer más detalles sobre el comportamiento de esta enfermedad en las últimas 24 horas, como ya es habitual, con la doctora Kenia González Medina, a quien les doy las buenas tardes y la bienvenida. Sí, bonito, bien, buenas tardes para ti, para todos los profesores en el estudio y para todo el todo de Granma que nos ha sido. Bueno, yo quiero primeramente, antes de comenzar a dar la cifra, hoy comenzar mi intervención con una felicitación y un reconocimiento, porque hoy es su día, a todos los psicólogos de la provincia y del país. Que han desempeñado, doctora, un papel fundamental en el enfrentamiento también a la COVID-19, en el asesoramiento de las personas que llevan tratamiento de este tipo, tratamiento psicológico que han quedado afectado con secuelas. Es una de las secuelas de la enfermedad también, ¿verdad? Así es, hoy tenemos una parte importante de psicólogos trabajando directamente en centros de aislamiento, en la zona roja, y tenemos también otra parte siguiendo después las secuelas post-COVID, que la parte de psicología es una parte importantísima para esto, y la labor que ellos realizan realmente es de vital importancia, siempre con sus sabios consejos, con su paciencia, con las técnicas que solamente ellos pueden aplicar para llegarle a todos los pacientes, y, bueno, contribuir a la buena salud mental del pueblo. Así mismo, pues nuestra felicitación a todos los psicólogos del país, en especial a los granmenses que han jugado un papel o juegan un papel primordial. Doctora, incluso a través de la línea 103, las personas pueden llamar para recibir asistencia psicológica, que está establecido. Es una de las iniciativas que se estableció en la provincia de Granma, para que los pacientes puedan llamar, y también, pues, digamos que salir un poco del estrés que causa la enfermedad, incluso desde el aislamiento en nuestros hogares. Vamos entonces a conocer la cifra de hoy, 31 casos positivos, ya lo decíamos en el anuncio de su presentación. Vamos a detallar entonces cuáles son, a qué municipios pertenecen, y cuál es la situación que hoy presenta la provincia, en cuanto a hospitalizados, estado de salud de los pacientes. Así es, de las 346 muestras procesadas, resultados recibidos acá, tenemos 31 pacientes positivos, de ellos 22 de Bayamos, 6 de Guisa, 2 de Yara y 1 de Pilón. Hoy tenemos un total de 3.007 pacientes ingresados hoy en los diferentes centros de aislamiento, una cifra bastante elevada. Por concepto de confirmados activos, tenemos 480 pacientes dentro de la provincia y 59 fuera de la provincia, 375 sospechosos y 1.731 contactos. La provincia acumula ya una cifra de 2.373 confirmados, 2.237 autóctonos y 136 viajeros. Y en la edad pediátrica ya arribamos a la cifra de 336 pacientes en estas edades. Se dieron en las últimas 24 horas 431 altas y ya tenemos recuperados 2.300 pacientes. Y tenemos 60 pacientes hoy en la sala de vigilancia intensiva del Hospital Celia Sánchez Manduley y un paciente que está crítico, evolucionando estable, que ya este paciente, a pesar de que ya su PCR fue negativo, pero bueno, todavía se encuentra en estado crítico con una evolución estable. Doctora, llama la atención, incluso lo hacía el doctor Francisco Durán en la habitual conferencia de prensa, el incremento que ha tenido sostenido en los últimos 15 días de casos positivos en edades pediátricas. Edades pediátricas o resultado del cual gran no escapa, ya usted lo decía, empezamos por un número ínfimo. Recuerdo cuando yo hacía el programa hace apenas un mes que no llegábamos al centenar de contagios y hoy estamos pasando ya a la cifra de 300. Llama la atención entonces en la familia, sobre todas las cosas que no se ha tenido el mayor cuidado posible en los más pequeños de casa. Así es, Jorgito, la cifra de pacientes menores de 20 años ya confirmadas a la COVID es elevada y dentro de este grupo los pacientes en la edad pediátrica es un grupo considerable, dígase los menores de 5 años, los menores de 10 años y dentro de ellos de 1 a 5 años. Son edades en que el niño no puede cuidarse por sí solo y es directamente responsabilidad total de los padres, de los tutores legales, de los niños, velar por el cuidado de estos. Entonces siempre se insiste en el llamado a la población a que este es un grupo, dentro de los grupos vulnerables, es un grupo, a pesar de que afortunadamente en nuestra provincia no hemos tenido que lamentar ningún niño ni grave ni crítico, pero es un grupo vulnerable que no escapa a en cualquier momento presentar una de estas, llegar a la criticidad, a la gravedad y lo peor que pudiera pasar es también que quedan con secuelas como normalmente evoluciona esta enfermedad. Entonces por eso siempre es el llamado a elevar la percepción de riesgo con este grupo y la responsabilidad que tienen los padres, que tienen las familias ante este grupo de edad. Sobre todo, doctora, en estos momentos que están suspendidas las clases teniendo en cuenta la situación epidemiológica que todavía hoy vemos muchos niños y niñas jugando en las calles y es ahí precisamente donde pueden contraer el virus porque por mucho que usen el nasobuco no es la única vía alternativa para evitar la contaminación con la COVID-19. Y todavía hay niños que hoy están jugando en las calles que permanecen en el día, en la noche, jugando en la calle que pueden llevar incluso el virus hacia nuestros hogares o que tengan un paciente positivo dentro de la casa y que ese niño lo pueda transmitir a otros niños que están jugando. Doctora, yo quiero hacer acuse de recibo de una carta de felicitación de una televidente. Su nombre es Nélida Santos Lago, trabajadora de educación de la Escuela Especial Graciela Bustillos, a quien vayamos. Ella y su familia desean agradecer a todo el personal que trabaja en el Centro de Aislamiento, Silberto Álvarez Arocho, más conocido por el IPBC, desde auxiliares, médicos e enfermeros. Dice que a todo el personal que allí labora de manera general no hay palabras, especifica Nélida, para expresar todo lo bueno que allí se hace, lo que hace nuestra revolución. Su preocupación por los de allí, se encuentra la atención, no hay cómo describirlo. El trato que reciben los niños específicamente y dice que se sienten muy agradecidos, eternamente agradecidos por el trabajo que se está desarrollando en este hospital de campaña de nuestra provincia de Granma que acoge a pacientes que están relacionados con esta enfermedad. Yo creo que de manera general, doctora, hay que hacer extensiva la felicitación, de cierta manera, pues a los que están laburando de una u otra manera, porque se están arriesgando, se están exponiendo de manera directa al virus y sin embargo están atendiendo personas. Así es, Jorgito, a nosotros realmente nos da mucha satisfacción escuchar estos mensajes de reconocimiento, porque ya hoy la provincia acumula 57 centros de aislamiento. Recordar que la mayoría son instituciones educacionales convertidas en hospitales de emergencia, que no tienen condiciones de hospitales y se han adaptado, que inicialmente atravesamos un proceso que generó bastante insatisfacciones, insatisfacciones, pero afortunadamente ya hoy son mucho más los mensajes positivos que recibimos que los negativos. Realmente es así, es un reconocimiento que merece no solo el personal de salud, en estos centros tenemos personal trabajando propiamente de estos centros, trabajadores del centro, trabajadores del INDER, trabajadores de cultura, la juventud, que también está presente ahí. Es decir, hoy tenemos un disimil grupo de trabajadores ahí apoyando, dándose esfuerzos, muchos voluntarios, estudiantes de manera voluntaria, y creo que sí, que es merecidísimo el reconocimiento, y no hay mejor reconocimiento que el que da el pueblo. Que la opinión del pueblo, que la opinión del pueblo sea positiva, creo que ese es el mejor reconocimiento que hoy puede recibir todo aquel que está trabajando hoy en la primera línea de combate. Bueno, doctora, yo la voy a despedir entonces, reconociendo a todos los profesionales que hoy están laborando en los centros de aislamiento, los 57 centros de aislamiento distribuidos en toda nuestra provincia, que hoy enfrenta la COVID-19, y también vamos a reiterar la felicitación a los psicólogos cubanos en su día, que también realizan una encomiable labor en el enfrentamiento a la COVID-19. Le estaremos esperando mañana, como ya es habitual, para seguir conociendo más sobre la actualización epidemiológica que hoy tiene la provincia de Granma de cara a la COVID-19. Que usted no se vaya, porque en minutos, tras la pausa, estaremos conversando sobre el funcionamiento del Laboratorio Provincial de Biología Molecular, que se inauguró el pasado sábado, que ya está procesando muestras PCR, una excelente noticia, porque ya nuestra provincia no depende de otros laboratorios, sino que ya tenemos una institución encargada de procesar las muestras de PCR en tiempo real. Pero no solamente PCR, este laboratorio, después que pasemos la pandemia, porque así lo vamos a afirmar, se va a encargar entonces de hacer otros estudios que dependían de provincias vecinas. Usted mantenga la sintonía.